¿Qué es Víctor y yo hemos venido hoy a contaros una de las cosas más apasionantes y bonitas que hacemos en el invernadero? Queríamos hacer, aparte de seguir con nuestra pasión por los vegetales, era radicalizarnos más. Y no porque sí, sino porque cada día disfrutábamos más cocinando con vegetales y cada día disfrutábamos menos cocinando con pescado y con carne. Cada día me ha interesado menos el mundo convencional del vino a la hora de mezclarlo con nuestros platos y me ha interesado más las cosas que hacíamos nosotros. En el año 2012, en mi primer restaurante, el de Aranjuez, ya tuvimos un menú de maridaje con verduras licuadas de zumos y frutas. Cuando abrimos el invernadero decidí directamente no tener carta de vinos y tuvimos una lista de vinos. Y decidí que los vinos que hubieran en la carta tenían que ser un 100% accesorio y complemento de los platos que habían en el menú. Quiere decir que si el menú no teníamos ni pescado ni carne, pues lo primero que hice fue, o sea, de todas las verduras, lo primero que hice fue quitar todos los vinos tintos. Y la clave fue, el verano de 2016, Fernando Alcázar, que es la persona que nos trae las fresas, nos cultiva las fresas, nos llamó y nos dijo, mira, tengo seis cajones de fresas en la furgoneta, te las llevo para allá. Y este señor que hay aquí, que está ahí callado a lo suyo haciendo cosas. Y entonces dijo, vamos a hacer un vino de fresas. Y digo, bueno, pues vamos a hacer la primera leída. Y lo mejor de todo, que es lo que más le tiene que valer a cualquier cocinero del planeta, es que cuando se lo das a un cliente te dice, qué bueno está esto. ¿Qué es de lo que va esto? Entonces, él os va a contar, vamos a hacer varias cosas. Lo primero, el... Venga, Víctor, empieza. Arranca. La primera de ellas es una que ahora está bastante de moda, no sé si habéis oído hablar alguna vez de la kombucha. Esto es muy sencillo, para hacer una kombucha se necesita un poquito de té, que lo he infusionado, lo tengo ahora infusionando para que se termine de enfriar y poderle añadir este micro... este scoby, que es como se llama en inglés. Y le añadimos pues ajenjo, no sé si lo conocéis, que es la planta aromática. El azúcar, en este caso la panela, que son unos 100 gramos por litro. Un poquito de naranja, ¿no? Para darle esos toques del vermouth. Bueno, añadimos el té infusionado y el resto de parte que nos queda lo añadimos con agua. Lo que necesitan estos microorganismos es respirar. Otro de los elementos que también fermenta y que es muy parecido, es otra comunidad bacteriana y de microorganismos, son los kéfires. Utilizamos kéfir de agua, que lo que hace es alimentarse tanto de fructosa como de sacarosa. Nosotros la parte de fructosa se la añadimos con las manzanas y la parte de la sacarosa se la aportamos con un caramelo. En la cuba que vamos a meter este zumo de manzana junto con el caramelo. Igual he hecho un caramelo de unos 200 gramos de azúcar. El siguiente sería un tepache, pero que lo hacemos con alcachofas y pimientos, que es lo que tenemos por casa. El procedimiento es muy, muy, muy sencillo. Simplemente aprovechamos estas peladuras de alcachofas, luego le añadimos igual los 200 gramos más o menos de azúcar de panela por litro. Bueno, lo que estoy haciendo aquí es masajear para que sabran todos los poros y obtener todos los matices de las alcachofas y de los pimientos. Bueno, a partir de aquí le añadimos el agua, le ponemos un paño encima, lo dejamos a temperatura ambiente y en unos días tendremos un tepache. Y por último vamos a hablar de una fermentación que es la más común, que es la que se produce con una levadura que se llama Saccharomyces cerevisae. Nosotros utilizamos en este caso una levadura de cerveza belga. Lo que hemos hecho es hervir dos litros de agua con la miel. Hemos tenido 20 minutos para, sobre todo, retirar todas estas impurezas. Le hemos metido planton y le añadimos un poquito más de jengibre para darle un toque igual, aromáticos. Bueno, a partir de aquí dejamos que se enfríe un poquito. Le voy a echar el resto del agua que nos queda. Este que vais a tomar también tiene un poquito de lúpulo que le ponemos en el restaurante para darle y acercarlo a lo que fue la cerveza. Bueno, cuando la tenemos a unos 30 grados, más o menos 40 grados, le añadimos las levaduras, le ponemos la tapa o un papel o algo así para que no... Esto nos ayuda a que salga el dióxido de carbono y no nos estalle el contenedor. Vamos a acabar el taller aquí. Bueno, espera, espera. Esto que tenéis aquí delante es el calendario verde... Está caliente todavía. Que es el calendario verde de este año. Me voy a ir ahí al lado a firmarlo. Ahí estoy, ahí os espero. Muchísimas gracias.